Hoy los hemos convocado para hablar de las paritarias del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Primero tenemos una buena noticia para contarles, y la buena noticia es que hoy hemos acordado la paritaria para el año 2018 con los trabajadores estatales no docentes. Hemos acordado con los gremios un aumento del 15% para el año 2018, que se va a pagar en 3 tramos, de 7% el primero, 4% el segundo y 4% el tercero. También hemos acordado un plus por presentismo a pagar en 3 cuotas de mil pesos a lo largo del año. También quiero referirme sobre la paritaria docente. Y hoy hicimos nuestra sexta propuesta salarial, que como las 5 anteriores fue rechazada. La propuesta que le llevamos a los sindicatos docentes en el día de hoy es de un 15% de aumento al año pagado en 3 tramos, un primer aumento que se cobra retroactivo el mes de enero del 7%, un segundo aumento del 4% en el mes de mayo y un tercer aumento en el mes de septiembre del 4%. Contempla una cláusula de revisión. Esta propuesta incluye un plus por presentismo correspondiente al año 2018 de hasta 6 mil pesos. Contempla también un plus por capacitación de 3 mil pesos por año, porque un maestro mejor capacitado es un maestro que seguramente va a tener mejores resultados en el aula. Y también contempla un aumento del 57% en concepto de material didáctico, que hace que pasemos de 1.600 pesos por año a 2.500 pesos por año. La suma de cada una de estas propuestas, que como ustedes pueden ver, en cada reunión iban sumando algo diferente, hace que hoy un docente, si los sindicatos docentes hubieran aceptado nuestra propuesta, que en la mayor parte de los casos cobra un salario promedio de 24 mil 659 pesos, pasaría a cobrar, considerando el presentismo, el aumento del 15%, el plus por capacitación y también el aumento en material didáctico, pasaría a cobrar 29 mil 183 pesos. Eso equivale a un 18.3% de aumento. Nuestra administración no quiere nunca más una provincia donde no haya plata para pagar salarios y aguinaldos porque se dieron aumentos irresponsables que se sabía que no se podían pagar, como pasó en el pasado. Vamos a trabajar para que todas las escuelas estén abiertas en el día de mañana, porque sabemos que hay muchos padres que trabajan y que necesitan dejar a sus hijos en las escuelas. En segundo lugar, que por supuesto y como siempre los comedores van a estar funcionando, para todos aquellos chicos que lo necesitan.